A mí siempre me gusta darle el extra a mi gente. Si me explico, yo no soy... Si te va bien a ti, que me vaya bien. Claro, mira, soy enemigo de pagarles el salario mínimo. Eso te lo digo. Muy bien. Soy enemigo de eso, ¿por qué? Porque estamos contribuyendo a la miseria, pagando el salario mínimo. Entonces lo que tenemos que hacer es, todos los empresarios, y te lo digo aquí, y lo reto a los empresarios de México, que ¿por qué no le ponemos una lana a todos los empresarios para sacar adelante esta situación? Porque el único que va a sacar adelante el pueblo es el mismo pueblo. ¿Qué metiéndose? ¿Qué en política? ¿Qué con este? Que esto no va a solucionar la vida. Eso es una farsa. Y yo les digo, vamos a entrarle a los estados si quieren, y con asociaciones civiles, con lo que tú quieras, y sin tema de quitarme, que yo no le pago a Hacienda porque tengo esta asociación civil. A ver, si de verdad quieres hacer algo, contribuir, sácale y métele.